Música Salud para la copa en los paredes Música Quiero sentirme cerca de ti, quiero sentir tu dulce cariño, quiero sentirme dueño de ti. Música Eres pagada porque te quiero, porque tu sabes que yo soy de ti, eres mi vida y mi esperanza Yo sin tu amor no puedo beber, solo que el amarte se quiere, yo dejaré de quererte. Música Porque en tu todo el mundo para siempre, y en tus labios está mi querer. Música Quizá un día el destino te ausenta, de mi cariño y mi corazón, paciencia y tiempo me sobra para esperarte, a que te vuelvas mi adoración. Música Solo que el amarte se quiere, yo dejaré de quererte, porque en tus ojos vivo para siempre, y en tus labios está mi querer. Música 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 Hombre y mucha devoción, a tu templo yo he venido, y de rodillas te pido, que me eches tu bendición. Música Música Con el alma la recibo, también con el corazón, también con el corazón. Música Música Un pueblito afortunado, tu fama internacional, por todo el mundo ha llegado, Música Música Los milagros de tu virgen, a mucha gente ha curado, Música 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 De diferentes lugares, Música Música Viene gente a festejar, Música Viene gente a festejar, Música El día de la candelaria, Música 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 A mirarte virgencita, Música 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 Para caminar tranquilo, Música 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 Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigo traigo ganas de cantar Falta un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todas le hablaban rogando que no se fuera Luego y es tarde y mira está cayendo el agua Hay que gritar que no crean que están en su tierra Tomó el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio no aparecía José Raena vino a buscarlo a joya No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi casa Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo A que Raimundo y José no podían saber Hasta el lunes como a la hora de la tarde Se fue Raimundo que lo fuera José Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Si se Raimundo algo no cerró lo que era Yo te perdoné Yo te perdoné Ay, ya doble la odio de la vaina Recibó parte del municipio de Adoyá Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que alguien fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegara Vuela a Calandria de las altas azules Desde a Morelos, pero regresa a Bronquito Así que dices a los padres de la edad Que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Voy a cantar compañeros Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Que hoy se encuentra en el pateón Mariano Molina es dulce Y su palma que hay guerrero Se distinguió como hombre También entre pistoleros Bolina se dirigía A su casa muy confiado Y un policía federal A su carro marcó el alto Le pidió su documento Le pidió su documento Que María no lo traía Se queda usted detenido Y me va a hacer compañía 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 Y ya va a hacer compañía Y me va a hacer compañía Y ya está Andrade Pero no le dieron tiempo, se la ganó el policía, agonizando, mareando, estas palabras decían. Acávame de matar, o te perezar algún día, el patrullero también, de grabar los delegacias. Por radio hablo a la central, mandará una ambulancia. El dulce fue conducido, hasta el puerto de Acapulco. Pero iba muy mal herido, y salvarlo no se pudo. Adiós mi querido amigo, se recuerdan tus victorias. No la pudiste ganar, que Dios te guarde en la gloria. No la pudiste ganar, que Dios te guarde. Aléjate de mí, no quiero que me quieras. Yo soy Otoño Gris, y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser, pureza de adevera. En cambio yo me pierdo con cualquiera. Aléjate de mí, yo en nada te convengo. Mi mundo de ilusión, es todo lo que tengo. Y piel en el amor, lo traigo diabolengo. Rompiendo corazones me entretengo. Yo todo lo que tengo, lo doy un corraz de amar. Y nunca me entretengo, para ver si me aman. Le doy mi corazón, tan solo una semana. Y luego siempre encodrecego que se aleje, si les da la gana. Me quito la camisa, por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana un mendigo. Mi Dios ya y mi dolor, a nadie se los digo. Por eso nadie sabe cuando tengo sano, cuando estoy herido. Fue medio audición, amigo de las barras. Mi nave es un timón, una vega sin amarras. El atro de lo peor, me atrapa entre sus garras. Si hay vino, si hay mujeres, mi guitarra. Yo todo lo que tengo, lo doy por al damas. Y nunca me entretengo, para ver si me aman. Le doy mi corazón, tan solo una semana. Y luego siempre encodrecego que se aleje, si les da la gana. Me quito la camisa, por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana un mendigo. Mi Dios ya y mi dolor, a nadie se los digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Cuando salgo a los campos, me acuerdo. De un amor que yo tuve en un tiempo. Hoy me acuerdo y me da sentimiento. Sentimiento por ese grato amor. Tú eres rica y te llenas de orgullo. Yo soy pobre inspirando a los vicios. Te odigo borracho y en mi juicio. Te odigo borracho y en mi juicio. Y yo tu amor como el mío no lo haga ya. Tú eres rica y te llenas de orgullo. Te odigo borracho y en mi juicio. Te odigo borracho y en mi juicio. Te odigo borracho y en mi juicio. Música Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Desde ti yo ya tenía otro bien Dejo que te quiero y porque siempre te deciden Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Música 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 Desde ti yo ya tenía otro bien Música Y te dije que te quiero es porque siempre te deciden Música Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música Música Te pedí mi vida sin pedirte nada Música Solo me engañabas me hiciste llorar Música Muy ilusionado estaba yo contigo Música Música Como cuida si iba para no entender Música Era una aventura lo que tu buscabas Música Yo por confiado le fui a caer Música 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 Música